Si quieres convertirte en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Investigamos para que tengas información clara y precisa. Con pruebas forenses, tumban las afirmaciones de la conspiración internacional fraudulenta de la que Nicolás Maduro acusa a la oposición venezolana. Y un pequeño detalle que Maduro se le escapó, también jugó a favor de la verdad. Al mismo tiempo que varios analistas dicen que Rusia está teniendo dificultades para impedir la invasión ucraniana por tres razones fundamentales de las que estaremos hablando en los párrafos siguientes y que cuentan la historia de un gigante que tiene dificultades para moverse porque anda con un par de muletas. Otros expertos han coincidido con nuestras apreciaciones al afirmar que Rusia es un tigre de papel al que se le destiñaron las rayas. ¿De qué se tratan las pruebas contra Maduro? ¿Y cuáles son las razones por las que Putin no puede sacar a los ucranianos del territorio ruso? Quédate entonces muy atento porque en este informe te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones. Nuestro especial agradecimiento a Leo Castellón por tus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por tu importante apoyo a nuestra labor de investigación. A Leo le enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. Y no olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros apreciados donantes. Bienvenidos una vez más al análisis de la geopolítica mundial. Vamos a analizar entonces las tres razones fundamentales por las que Putin no ha podido sacar a las tropas de Kiev. En primer lugar, las tropas de Putin no tienen una estructura de mando militar definida. El Instituto para el Estudio de la Guerra dijo que la respuesta de Rusia la invasión ucraniana se confundió con los comandos superpuestos. Dijo que la fricción y la confusión estaban siendo causadas por estructuras de mando superpuestas. ¿Qué significa esto? En un informe del oligarca informante de junio del año pasado hizo notar que las escuelas militares rusas gradúan a sus oficiales en menos tiempo del que se necesita normalmente para que sean capaces de ejercer el mando sobre la tropa y lo más importante para que sean capaces de tomar decisiones en el campo de batalla. Algo que por supuesto no está dentro de los atributos académicos de los oficiales rusos. Entonces lo que ha hecho el Kremlin es enviar comandantes que no tienen esa formación. Por eso decimos y por eso es que se afirma que son superpuestos. Lo otro es que para que un oficial sobre el terreno pueda decidir y avanzar y atacar tiene que consultarlo con altos mandos militares que no se encuentran en el campo de batalla. Y apuesto a que esto no lo sabías. En el campo de batalla hay decisiones que se deben tomar en segundos y en esto los oficiales ucranianos están mejor preparados. El Kremlin está desplegando millares de tropas desde el frente de Ucrania, es decir, desde el Donbass hasta la región de Kursk para ayudar a detenerlos. Pero no tienen los oficiales suficientes para que dirijan esas tropas. Entonces, ¿qué se gana un ejército? ¿Qué número es muy superior al ucraniano? Si no tiene, ¿quién lo dirija? Por lo tanto, es una tropa completamente acéfala. En un estudio reciente, el Instituto para el Estudio de la Guerra ha dicho que Rusia continúa complicando y burocratizando la respuesta militar al ataque. Dijo que las responsabilidades complejas y superpuestas y la lista aparentemente creciente de actores a los que el Kremlin ha encargado responder a la incursión ucraniana estaban impidiendo su respuesta. El ISW repitió los comentarios anteriores del grupo de expertos Centro Soufan de que Ucrania aprovechó el desorden en las defensas fronterizas de Rusia para lanzar su ataque sorpresa contra Kursk. Ahora, el otro factor, y es un grave problema, es que entre más grande sea la extensión de un país, mayor deben ser la cantidad de efectivos. Putin se equivoca porque si está haciendo una guerra en la frontera con Ucrania, pues fronteras adentro debe tener capacidad de respuesta y claramente no la tiene. Y está movilizando sus tropas desde el Donbass hacia Kursk, porque las que tienen la frontera, es decir, dentro de Rusia, son soldados primíparos, soldados que no tienen experiencia. El tercer factor es la falta de equipos militares para responder a la invasión ucraniana. Un informe muy claro del Ministerio de la Defensa del Reino Unido señala que las tropas rusas están echando mano de equipos militares de la era soviética y recomprando los que habían vendido a países aliados y también a los no aliados. Y esto ya lo habíamos denunciado en un programa anterior. Este martes, el Kremlin nombró a su viceministro de Defensa, Yunus Beck Yevkurov, adjunto del Consejo de Coordinación del Ministerio de Defensa encargado de organizar los esfuerzos en respuesta a la incursión en las regiones de Kursk, Belgorod y también en la de Bryansk. El ISW señaló que esto está fuera de la misión del grupo de trabajo del Centro de Control de Defensa Nacional ruso para hacer frente a una invasión, por lo que se formaron tres nuevos grupos militares como respuesta a este ataque. También se ha ordenado al FSB que inicie una operación antiterrorista en relación con la invasión. Las fuerzas militares rusas y Roxvardia, es decir, la Guardia Nacional rusa, están operando todas en Kursk. El ISW también dijo que la compleja estructura de mando probablemente está creando mucha confusión y mucha fricción entre las distintas agencias que organizan la respuesta a la invasión de Ucrania. Según los expertos militares, el ejército ruso ha sufrido durante mucho tiempo problemas con oficiales inexpertos y estructuras de mando demasiado rígidas y complejas, después de sufrir numerosas bajas y graves reveses en los dos primeros años de la guerra, de lo cual ya somos testigos. Rusia lanzó una reorganización masiva de su ejército a principios de este año, pero eso no se ha cumplido. Y todo esto sugiere que el ejército ruso es un gigante con muletas. En su artículo de mayo para el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Kirill Shamiev, sostuvo que incluso si se intentara, era poco probable que la reorganización funcionara debido a problemas endémicos con el liderazgo político y el control civil de los militares. Los civiles ejercen control sobre los militares. Rusia no actuó con prontitud contra la invasión de Ucrania y dejó pasar varios días antes de desviar las tropas para detener esa incursión. Y según se informa, sus líderes no recibieron información de las agencias de inteligencia sobre la concentración militar ucraniana en esa frontera. Si lo hubieran hecho, a lo mejor hubieran podido responder mucho más rápido. Pero no lo hicieron. No tuvieron esa información importante de las agencias de inteligencia rusas. Como escribió en su artículo de 2019, hace 5 años, para el Centro Europeo de Estudios de Seguridad George C. Marshall, el analista Pavel K. Baev describió a Rusia como una burocracia gigantesca y normalmente egoísta, cuyas características conforman una interfaz innata en la característica representada en la cultura militar rusa e inundada por burocracia. Por otro lado, en lo que representa un golpe significativo contra el régimen venezolano, dos destacados académicos mundiales han cuestionado la teoría de la conspiración global propuesta por Nicolás Maduro sobre el presunto fraude electoral en su contra. Dos analistas científicos recientes refutaron la teoría de Maduro de que las acusaciones de fraude internacional son motivo de una conspiración global. Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Maduro se autoproclamó ganador sin mostrar los registros públicos oficiales, tanto la comunidad internacional como la oposición venezolana, exigieron pruebas que respaldaran su victoria. Sin embargo, dos nuevos análisis científicos cuestionaron la legitimidad de esta afirmación, así como los resultados verificados recientemente que llevaron a la victoria del candidato opositor El Mundo González Urrutia. Los estudios que avanzan en la validación científica de los resultados electorales han estado en manos de los doctores Dorothy Kroenig y Walter Mebane, quienes son expertos en materias relativas a la democracia y el análisis electoral. Curiosamente, ambos académicos ya habían intervenido de manera crítica en las elecciones bolivianas del 2019, cuando refutaron un informe de la OEA que cuestionaba la victoria de Evo Morales. Ahora aplican técnicas análogas para escudriñar los registros electorales oficiales publicados por la oposición venezolana para este 2024. Para llegar a una conclusión inequívoca, González Urrutia ganó legítimamente las elecciones presidenciales. Para esto, la doctora Kroenig analizó los resultados desde la perspectiva del triple control. Y este es parte del análisis de la doctora Kroenig sobre el sistema de votación venezolano, el cual incluye un triple protocolo de verificación. Esto tiene como objetivo garantizar la integridad de la voluntad del pueblo, así expresada en el contexto señalado anteriormente. Este sistema, alguna vez elogiado por figuras como Jimmy Carter, garantiza que los recibos de votación en papel debido a su impresora de alta seguridad, esos resultados no puedan desalinearse en absoluto con las actas impresas y con los datos electrónicos, y tienen que reflejar exactamente la voluntad de quienes acudieron a votar el día de las elecciones, tienen que reflejar el mismo resultado. Kroenig, al actualizar continuamente su análisis, sostiene que el rastro documental generado durante las elecciones prácticamente descarta cualquier posibilidad de fraude o manipulación por parte de las fuerzas de la oposición. Su trabajo presta especial atención a los recibos de votación, que de hecho son un instrumento vital de elecciones pasadas, a través de las cuales se confirmaron o desacreditaron los resultados oficiales. ¿Qué dice el método forense de Mebane? En otro desarrollo, el Dr. Walter Mebane aplicó su modelo Eforense, es un modelo que él aplica para detectar fallas en este tipo de acontecimientos, a un análisis de los 25.073 registros oficiales disponibles. Él se centra en detectar irregularidades en los resultados electorales a través de un profundo análisis estadístico. En el caso venezolano, solo dos de las actas presentaban posibles signos de fraude, según Mebane, lo que está dentro de los márgenes de error, lo que supone a su vez una proporción insignificante con respecto a los 10.8 millones de votos analizados. Informó que los datos confirmaban una ventaja de 3.9 millones de votos de Urrutia, de González Urrutia, sobre los que sacó Maduro, duplicando a los obtenidos por el dictador y reforzando así la autenticidad de la victoria de la oposición. Entonces, los análisis desmienten la teoría de la conspiración internacional planteada por Maduro. Además, afirma la transparencia y precisión en el proceso electoral defendido por la oposición venezolana. Si bien los análisis de Kronik y Mebane desmienten las acusaciones de fraude por parte de Maduro hacia la oposición, la situación está muy lejos de calmarse en Venezuela. Ha habido manifestaciones en las calles, enfrentamientos y una creciente represión estatal. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que está alineado con el chavismo, hizo una supuesta etapa de auditoría final de pruebas electorales y fue precisamente este jueves cuando el TSJ emitió el fallo que da como ganador a Nicolás Maduro. Nosotros obtuvimos la declaración de uno de los organizadores de la oposición, quien era el responsable de poner en marcha el control a los resultados electorales, quien prefiere permanecer en el anonimato, y quien dijo que a Maduro y al CNE les falló la ecuación por dos cosas. La primera, el CNE había nombrado como encargados de mesas electorales a miembros del chavismo y gente que trabaja con el gobierno. ¿Para qué? Precisamente para impedir que las actas electorales cayeran en manos de la oposición. Simultáneamente los resultados arrojados por las máquinas de votación también serían controlados por gente del oficialismo. La segunda, había unidades de policía en los puestos de votación que tenían que controlar que las actas no salieran de esos lugares. Pero nada de esto funcionó. No les funcionó lo que habían planeado. Según lo dicho por el organizador de la oposición, ni los jurados de mesa, ni los testigos de mesa, hicieron su trabajo para que las actas no llegaran a manos de la oposición. Tampoco los policías impidieron la salida de las actas. ¿Qué significa esto? Que tanto los policías como los jurados y testigos que habían en los puestos de votación tenían la continuidad del régimen y osadamente contribuyeron a que la verdad pudiera ser demostrada con la comparación de las boletas electorales, las actas y los resultados de las máquinas. Y este fue el pequeño detalle que se le escapó a Nicolás Maduro y al Consejo Nacional Electoral. Por ende, Maduro no tendrá cómo demostrar con actas reales que ganó las elecciones de 2024. Y por hoy, hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en nuestro siguiente programa. ¡Gracias!